Si la ciudad alguna vez está bajo amenaza, estarás preparado. ¡Ay, güey! Fíjense que ahora que lo veo, se ve como una pistola montando un cañón de mano o algo así. Traigo un sniper. Y la ruina del diablo. Vamos a partir, medias. No, no sé, tenía ganas de usar un sniper. No soy tan bueno como yo quisiera, pero pues, güey. ¡Ay, güey! ¡Júpite! ¡Perro! Miren mi salud, no manches. Necesito hacer esto, mira. ¡Ay, pendejo! Váyanse al chore. Este güey. Otra vez tú, cabrón. Bueno, a ver, aquí. ¡Órale! Muy bien. ¿Qué van a salir por allá atrás? ¡Ah, mira! ¡Ándale, papá! ¡Ándale, papá! ¡Oh, sí se murió! ¡Ah, es que mi Timmy lo mató! Vamos a darle a aquel güey. Timmy te lo has hecho para atrás, papás. ¡Nice! ¡Ay, güey! Mira, aquí creo que los puedo agarrar. ¡Hijo de tu Pink Floyd! ¡Ay, güey! ¿Qué les va eso, perros? Perros inmundos. ¿Qué les va esto? ¡Ah, güey! No, sí se murió. Creo que lo hubiera matado más rápido si le disparaba. Sin el rayito, ¿verdad que sí? Pues sí, güey. No mames. Mira, hablando de supers, ¿verdad? Digo que viene por allá. ¡Oh, qué buena, güey! No manches, qué buena. ¡Ah, no manches! Es que no sé si disparar o dejarle aplanada. En lo que te tardas en decidir si le vas a aplanar o si lo vas a dejar cargando. ¡Ya te mataron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maldición! Salvage. Yo sé que vas a salir. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo ve, perdido! ¡Uy, güey! Es que estoy nervioso. No, es que tengo frío y como que estoy temblando de las manías. ¡Es el viejo Jenkins! A ver, vamos a agarrar este sujetinguis. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo que pasa es que tienes que agarrarle más o menos la onda al retroceso. El retroceso es muy cabrano. Quedan 30 segundos. ¡Muy bien! ¡Uy, viene otra vez! ¡10 segundos! ¡Ping! A ver, sal. Está bien, güey. Está bien. Una victoria bien peleada. Una victoria bien pelada, güey. Casi perdíamos. No manches. Bueno, a ver. Vamos a defender la zona de... Con la ruina. Oh, casi te doy en el pito, amigo. Ten cuidado. ¡Ah, perro! Ahí se va, güey. Ya muéranse, perros. Hasta el último le di. ¡No manches! Bueno, ya está este sujeto. Muy bien. ¡A la novia, teammate! Claramente pude haberme robado eso. ¡Uy, aquí hay! ¡Qué! ¡Ay, güey! Es que esta cosa... Como que dispara muy rento. No sé. Está bien extraña. ¡Oro! Llámame. Ah, no es cierto. Estás bien meco, enemigo. Mi dedo idiota temblorino. Entonces, es que tengo frillecidas menos. Güey, no estoy dando ni un maldito tiro a la cabeza. Ah, sí se murió. ¡Maldición! Bueno, a ver, aquí no sé qué voy a hacer, honestamente. Güey, changos, manos. Fíjate que sí hace mucho daño y creo que sí puede matar a dos personas de un solo tiro. Pero creo que fallé muchos tiros al inicio. ¡A ver! ¡Muy bien! Muy bien. ¡Qué buena! ¡No! ¡Espera! ¡Ay, güey! Probablemente de un solo beam se mata a un super, ¿no? Principalmente sí es solar. Ok. Pensé que ahí iba a salir el güey ese. Salvage. Por favor. Gracias. ¡Oh! Se movió mucho la mira, pero mira, así pudimos hacer. ¡Je, je, guay! Ok. Ahora aquí. ¡Híjole! ¡No, no, no, no! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Uy, güey! Es real que se fue aquel cabrón también. ¡Pincho! ¡Ah! Creí que allá iban a salir más rápido. Bueno, a ver. ¡Ahí ya sí salió un güey! No sé. Muy bien. Llevas la ventaja de zonas controladas. ¡Ah, perro! Ok. ¡Ay, déjenme rasco la barba! ¡Hoscavaron él! A ver. Aquí viene este güey. Muy bien. ¡Uy! ¡Wey, quítate! ¡Ay, te inches teammates! ¡Ay, no! ¡Ay, yo dije no mames! Bueno, a ver. Aquí vamos a usar el super. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Ok, ok! ¡Muy bien! ¡Uy, güey! ¡Casi no me voy de ahí! ¡No manches! ¡Uy, güey! ¡Eso! ¡Muy bien! Aquí creo que viene este güey. ¡Ah, perro! ¡Ay, es que viene alguien! ¡Sí, ya se ve! ¡Ya, ché! ¡Éndele, perro! ¡Éndele, perro! ¡Está bien! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡Oh, dónde estás, perra! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ah, sí tengo amo! ¡Ah, muy bien! Bueno, a ver. ¡Ay, güey! ¡Changos, monos! Bueno, aquí viene alguien. ¡Híjole! Estabas muy débil. Creo que solo desperdicié amo. ¡Oh, no! Pensé que me había muerto. ¡Muy bien! Ahora, aquí vamos a hacer eso. Y... Y esto. ¡Uy, güey! Pensé que acá el sujeto de ella me iba a dar en la madre. Pero no. ¡Uy, güey! Si mi teammate back por este, güey, puede haber... ¡Ah, eso! ¡Muy bien! ¡No, güey! ¡No me mates, maldición! ¡No! Ahí ya fue más, te dudas. Ahora vamos a agarrar a este sujeto. ¡Muy bien! A ver, creo que vamos a ir allá. ¡Ay! ¡A ver, pinche padre! ¡Ándele, perro! ¡Ay, no le di! Buena duda. Este güey me va a dar en la madre. ¡No es cierto! ¡Ah, rayos! Mira, aquí creo que puedo usar mi super. ¡Perro! ¡Muy bien! Y ya están allá. ¡Vencé otra vez, no mamen, dudes! ¡Cállese, güey! ¡Cállese! ¡Muy bien! ¡Órale, no me manches! Bueno, aquí podemos agarrar a alguien. ¡Y, dude! ¡No! ¡Ah, dude! ¡Yo les voy a matar! Bueno, creo que van a querer agarrar a... Por eso les va a... ¡Esto, perros! ¡Muy bien! ¡Cangos, pinche! Bueno, aquí vamos a saltar y hacer un quickscoop. ¡Sí, mon, pendejo! ¡No les puedes dar ni cuando estás parado! ¡Y, dude! Solo me hiciste gastar a amo imbécil. ¡Toma, pin! ¡Ay, güey! ¡Eso, dude! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Oh, muy bien! Ahora vamos aquí. ¡Ah! Sabía que no debía cargarlo. Lo que sí no me gusta, para nada, es que el tiempo de carga es de un segundo. En un segundo pueden pasar muchas cosas. Una de ellas es... perder un brazo o algo así. ¿Va ahí, Epicness, Dragon? ¿Va ahí, Epicness, Dragon? ¡Jeje, ya se murió! Voy a jugar. Unos momentos después... ¡Aquí! ¡PIN! ¡Oh, muy bien! ¡Hey! ¡Eso es bastante bueno! ¡Aquí! ¡PUT! ¡Muy bien! ¡Vamos a ganar esto! ¡Venga! Aquí sale alguien. ¡Muy bien! Ahora creo que van a seguir saliendo por aquí. ¡Oh, ese güey! ¡No manches! ¡Muy bien! Ahora viene un sujeto aquí. ¡Déle, güey! Ahora creo que van a salir por allá. Entonces vamos a hacer el sniper. ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, güey! Bueno, se murió. ¡No manches! ¡PIN! Güey, gozoso super conmigo nada más. ¡La escoria asquerosa esa! Aquí voy a usarme super. ¡Muy perros! ¡Toma, pedazo de caca! ¡Noooo! ¿Dónde está este güey? ¡Jejeje! ¡Bitch! ¡Toma! ¡Oh, vamos! ¡Oh, rayos! ¡Ok, ok! ¡Pinche madre! ¡Muy bien! ¡Quítate, teammate! ¡Vamos a agarrar los perros! ¡Muy bien! A ver, ¿qué creo que puedo agarrar al super chiolo? ¡Oh, no! ¡Qué pinto, güey! A ver, aquí. ¡Muy bien! ¡Tírale, perro! ¡Oh, ya mami! ¡Qué rayos! ¡Oh, no! ¡Uy, güey! ¡Estos bats andan cabrones! ¡Toma! ¡Oh, demonios! ¡Oh, maldición! Hubiera lanzado una granada ahí y probablemente sí le daban la madre a ese... ¡Meko! Pero, pues, qué imbécil estoy, vean. A ver, aquí. ¿Aquí va a salir alguien allá? ¡Muy bien! ¡Aven! Muy bien. Muy bien. ¿Qué vas a ver si voy a que salga aquí? ¡Oh, vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! Creo que aquí puedo usar mi super. ¡Ah, perros! ¡Toma, bitch! Vamos a ganar, venga. Muy bien. Aquí agarramos a este güey. ¡Pinche vato! Muy bien. Creo que vienen acá atrás. Muy bien. ¡Rápido! ¡Oh, rayos! ¡Ah, ya no tengo amo! ¡Maldición! Muy bien, dudes. Necesitamos aquí. ¿Qué idiotez hicimos ahí, hombre? ¡Venga! ¡Ah, vamos a hacer un snipe! ¡Híjole! Aquel se va a tardar mucho. ¡Ah, mira! ¡Ay, güey! ¡Oh, shit! ¡Ah, güey! ¡Muy bien! ¡Cállese, perro! Aunque tenga lag, pedazo de caca. Muy bien. Ahora aquí. ¡Ah, buena! ¡Buena! Muy bien. ¡Ah, no lo vi! ¡Te lo juro que ni siquiera lo vi! Muy bien. ¡Ay, es que dónde estabas! ¡Pinche, papu! Muy bien. ¡Híjole! ¡Híjole, timid! ¡No te puede salvar, perro! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Ah! Sí, güey. ¡Qué! ¡Ah! ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien, güey! Ahora vamos con este güey, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, pussy! ¡Buena, dudes! ¡Ah! ¡Ya no tengo amo! ¡Me caga! ¡Ok! ¡Toma! ¡Güey! ¡No tengo nada de amo! ¡Demonios! ¡Demonios! Justo cuando tenía mi super maldita sea. Dudes, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que les haya gustado, papus. Y también, espero verlos muy pronto. ¡Cuídense mucho! ¡Bye!